El licenciado Manuel Hernández, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio y por supuesto con ustedes ahí en casa. Les invitamos amigos para que llamen al 2235 3660 o envíen mensajitos al 9230. Él va a cubrir la sección del licenciado Juan Antonio Medina, cómo hablar, escribir y leer correctamente. Así que por favor, apóyennos porque todo lo que ustedes nos puedan brindar a través de esas formas de comunicación, nosotros, tanto el licenciado Hernández como su servidora, vamos a aprender muchísimo de ustedes. Muy buenas tardes licenciado Hernández, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y vamos a platicar de lo mismo que platicamos con el licenciado Medina a estas horas de la tarde, de cómo hablar, escribir y leer correctamente. Claro que sí. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a comenzar informándole a nuestra querida gente que el licenciado Medina les manda un libro. Claro. Y que si lo tienen me encantaría que apareciera ya en pantalla para que nuestra gente sepa de qué se trata el libro y aquí está el libro que ustedes pueden tener en casa, retrato de escritores hondureños, Mario Castillo es el autor. Y este libro puede ser suyo a medida de que usted vaya llamando, se va tomando su nombre y también a través de su mensajito a 9230. Y este libro le pertenece a uno de ustedes. Muy buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Hernández? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es sobre el ahora y el ahorita. Si el ahorita es un hondureñismo o para decir, referirse a cosas que se hacen en el mismo instante o siempre tiene que usarse el ahora. ¿Quién nos llama? Wilfredo Ortiz. Don Wilfredo, gracias por su comunicación. En este momento le responde el licenciado Hernández. Lo que sucede en este caso es que siempre tendemos a hacer ese diminutivo de, pero usted todavía dijo ahorita. El problema es que decimos ahoritita mismo. O sea, estamos ahí y volvemos con algo que realmente no es necesario llegar a esa situación. ¿Qué sucede? Siempre hay esa tendencia a hacer ese diminutivo aún nosotros en el lenguaje familiar. A los niños siempre tendemos a decirle, cómase este pancito, páseme esa sillita y al niño debemos hablarle nosotros en el lenguaje normal de las palabras. Esa silla, páseme ese libro, ordene su cama, nada de su camita. O sea, realmente no es necesario lo de ahorita si es ahora, ¿verdad? Y no ahora en este momento porque también es un tema que vamos a tratar con la licenciada Mejía como lo es la redundancia. ¿La redundancia se va a tratar el día de hoy? La redundancia, lo vamos a tratar con la licenciada Mejía la redundancia porque ahora en este momento. O sea, estamos tratando que es innecesario. Si es ahora, es ahora, no en este momento, ¿verdad? Son cosas de que siempre tenemos esa tendencia, sobre todo en el lenguaje oral. En el escrito tenemos más cuidado porque recordemos, una cosa es cómo hablamos y otra es cómo nosotros escribimos. Escribimos. Qué de redundancia. Sí, así es. Qué de redundancia. Ah, muy bien. Eso de la redundancia es algo que ya es obvio, que ya lo entendemos y que no es necesario que lo digamos. Por ejemplo, siempre, ¿para qué decir, por ejemplo, sorpresa inesperada? Usted, si es sorpresa, ya es algo inesperado para usted. ¿O acaso hay alguna sorpresa que sea inesperada? Con solo decir sorpresa ya no es necesario mencionar la palabra inesperada. Inesperada. Le vi una sonrisa en los labios. ¿Acaso le puede ver una sonrisa en la oreja o en la nariz? No le puede ver una sonrisa en otro lugar más que en los labios, ¿verdad? Entonces, las redundancias son aquellas frases, aquellos términos que no es necesario que nosotros las mencionemos porque ya se sobreentiende. Volvemos a repetir. Perdón. ¿Alguna especie en la poesía, licenciado Hernández, o sea, se redunda como para enfatizar sobre algo? En el lenguaje literario es aceptable porque ahí sí es una figura literaria que nosotros queremos hacer énfasis en ello y no hay ningún problema. El problema es que una cosa es el lenguaje literario y otra cosa es el lenguaje cotidiano. Es ahí donde estamos cometiendo. Me contó una historia del pasado, licenciado Delia. Si es una historia, lógicamente ya le pertenece al pasado. Que puede ser narrada en el pasado o en un futuro, pero realmente es una historia ya que pertenece al pasado. El abajo suscrito. Encontramos muchos documentos que nos dicen el abajo suscrito. Desde el momento que se suscrito es que ya está abajo. O sea, el abajo suscrito realmente es algo que se escribe abajo. Entonces, no es necesario que mencionemos eso. Luego, podemos decir, se sometía a dieta de beber líquido. Licenciado Delia, yo no puedo beber ningún sólido. Beber líquido. Desde el momento que dijo beber, ya se sabe, se sometía a dieta de líquidos. O de bebida, sin decir, bebida de líquidos. Entonces, no puedo yo. Otra frase que la utilizamos mucho en nuestros ambientes de trabajo, en nuestros ambientes familiares, en nuestros ambientes de juego, donde nos reunimos con los amigos. Callate la boca, Manuel. ¿Qué más me puedo callar? No me puedo callar yo, por ejemplo, la nariz, no me puedo callar los ojos. Es la boca que me tengo que callar. Callate y suficiente. ¿Verdad? Callate, me tiene mala inquina. Ya la inquina es algo que es aversión de mala voluntad. ¿Qué es inquina? Es inquina para aquella persona que no lo desconoce. Muy bien. Inquina es aquello que ya le tiene a usted algo de mala voluntad, algo que no le tiene aversión. Eso es inquina. Es algo que le tiene aversión, que le tiene mala voluntad. ¿Qué sucede? Eso de la redundancia la estamos cometiendo mucho nosotros en el habla, sobre todo, como decíamos al inicio, en las reuniones familiares, en las reuniones de trabajo, en las reuniones, sobre todo, y vuelvo a repetirlo, en la expresión oral. Recordemos, licenciada Delia, que el lenguaje desarrolla cuatro habilidades básicas. Que, antes, cuando nosotros estábamos en la primaria, decían leer, hablar, escuchar y escribir. Hoy en día, suena más Canal 10, suena más T en Canal 10, es decir, expresión oral para hablar, comprensión lectora para leer, expresión escrita para escribir, y comprensión oral para escuchar. ¿Qué le decimos a los televidentes? Una situación es escuchar y otra es oír. Oímos todo, oímos lo que está ahorita en el estudio, que alguien está arreglando algo, que alguien está sacando algo de algún escritorio, eso, pero escuchamos solamente lo que nos interesa. La llamada de los televidentes las escuchamos, porque queremos darle respuesta a sus inquietudes. Lo que significa que escuchar es más fuerte que oír. Es escuchar, escuchamos lo que nos interesa, pero oímos todo lo que está a nuestro alrededor. Bueno amigos, sigan llamando al 2235 3660 o enviando sus mensajitos al 9230, recordándoles que hay un libro que va a aparecer en pantalla en este momento, que es para ustedes y que se va a sortear al final de la sección con el licenciado Manuel Hernández, de retratos de escritores hondureños, realizado por Mario Castillo. Así que aquí está y es para uno de ustedes y al final de la sección se va a brindar a la persona ganadora. Aquí tenemos a Rafael Paz Paredes, uno de los retratos y excelente, por cierto. Licenciado Mejía, ese libro realmente es un regalo esta tarde que el licenciado Medina envía y es un libro que realmente se mira como una joya en las bibliotecas privadas de los televidentes. Ahí tenemos un retrato de Lucila Gamero de Medina, ahí tenemos retratos de escritores, como dice ahí, escritores hondureños. Rafael Leoro Valle, ahí tenemos retratos de diferentes, Mario Castillo, etcétera, etcétera, para mencionar algunos. Bueno, aquí vamos a, yo creo que a propósito de lo que el licenciado Hernández estaba diciendo, me gustaría que los compañeros en dirección, en cámaras, perdón, me ayudaran con las fotografías, pero vamos a atender esta llamada telefónica. Muy buenas tardes, gracias por su comunicación, gracias por su pregunta, cuál es su pregunta para el licenciado Hernández. Ahí redundé, muy buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Gracias por su llamada, don Lucas Aquiles. Fíjese que estoy extrañando la presencia del amigo Medina, claro, no quiero con esto menospreciar en ningún momento la excelente presencia del caballero, que nos honra el lunes con su presencia, ¿verdad? Y quiero decirle algo que, estaban hablando ahorita de redundancia. Así es. Y fíjese que normalmente decimos a Jale y tuvo hijas mujeres. Puchica, yo no creo que tengamos hijas que no sean mujeres, tuvo hijos varones. Así es. Ahora yo creo que me explique el amigo si es aceptable decir hija mujeres o estoy hablando redundantemente. Gracias. Buenas tardes. Don Lucas, buenas tardes. Que tenga un bonito día. Referente a la aportación de don Lucas, mis felicitaciones y me aprecio realmente, se lo digo, es muy cuidadoso usted en el manejo del idioma español. No hay hijas varones ni hay hijos mujeres. Es su ejemplo cae, como dirían, como anillo al dedo. ¿Sí? Excelente, gracias. Excelente, gracias don Lucas. Aquí tenemos algunas fotografías precisamente de este libro exquisito que les ha enviado el licenciado Juan Antonio Medina a todos sus amigos. Él no está presente, está presente el licenciado Manuel Hernández, pero les manda su recuerdo de siempre. Y aquí tenemos estas fotografías para que ustedes vean estos retratos de escritores hondureños por Mario Castillo. Y vamos a seguir viendo algunos otros para que usted vea lo que va a tener usted en su biblioteca, tal cual lo comentaba el licenciado Hernández. El que está mostrando ahorita es Luis Andrés Zúñiga, un retrato que nadie lo conoce y que don Mario Castillo tiene a bien tener esa colección de retratos que son de su propiedad. Y esta impresión fue una edición especial para la universidad pedagógica. Todavía algunos ejemplares para los que no salgan ganadores con el texto pueden adquirirlo en la librería de nuestra universidad. Vamos a ver uno más, licenciado Hernández, para que usted también lo vaya diciendo a nuestros queridos amigos. Ahí esta fotografía es de Julián López Pineda y ahí está una remembranza, una reseña bibliográfica de cada retrato que don Mario Castillo tiene en este texto. Bueno, vamos a ir a una pausa con esta información que nos ha brindado el licenciado Manuel Hernández. Regresamos después de la pausa para seguir compartiendo más con ustedes amigos y por supuesto esperando esas llamadas telefónicas que son tan importantes para todos nosotros al 2235-3660 o ese mensajito al 9. Antes de continuar conversando con el licenciado Manuel Hernández, vamos a leer una nota que le mandaron al licenciado Juan Antonio Medina de parte de la Asociación Compartir, la licenciada Yadira Sauceda y la profesora Wendy Alfaro. La Asociación Compartir tiene el honor de invitarle a su feria de libro, la lectura y la escritura, una gran aventura, poeta Roberto Sosa, la cual tiene como objetivo promover un espacio de creación e interacción literaria. Asimismo, incentivando la expresión oral y escrita de los niños de nuestra comunidad, por lo cual es importante su participación especial en nuestro programa de actividades. Dicha actividad se llevará a cabo en las instalaciones del gimnasio del Centro de Desarrollo Comunitario de la Asociación Compartir en la Colonia Vía Nueva, la Colonia Vía Nueva, perdón, Sector 2, el día viernes 29 de mayo del presente año. De antemano agradecemos todo su apoyo, el cual será de gran beneficio para los niños participantes. Es fácil dejar a un niño a merced de los pájaros, lo difícil es darle la dimensión de un hombre verdadero, poeta Roberto Sosa, licenciada Yadira Sauceda, coordinadora de la Feria Científica y coordinadora de Biblioteca, la profesora Wendy Alfaro. Y esta fue una invitación que le hicieron al licenciado Juan Antonio Medina para que pudiera asistir a este evento que tiene lugar el día de mañana 29 de mayo. Seguimos hablando sobre redundar, ¿qué más nos puede platicar al respecto, licenciado Hernández? Licenciada Mejía, hay una situación que tampoco es válida. En nuestras conversaciones, cuando decimos una redundancia, decimos valga la redundancia. Mejor no decirlo, si ya lo dijo, quédese callado porque la expresión oral no queda en ningún registro, pero si usted dice valga la redundancia, entonces usted mismo está aceptando que ha dicho una redundancia. Eso no es apropiado. Eso de valga la redundancia, que lo tienen como una norma social, y a veces ni decimos redundancia, sino que redundancia, y no lo apropiado es redundancia. No redundancia. La redundancia las cometemos al igual que las muletillas sin darnos cuenta, o sea, las muletillas es diferente a la redundancia. La muletilla es aquello que en una conferencia, en una plática, en una clase, en una sesión, el orador queda, eso es, muletillas. ¿Qué debemos evitarlas? Lo hacemos inconscientemente, a veces porque estamos improvisando, porque no estamos preparados, o porque los nervios nos traicionan también. Exactamente. Pero las redundancias las cometemos. Vaya, por ejemplo, decimos, al final de este programa ofreceremos un obsequio gratuito. Yo no he visto ningún obsequio que sea comprado. Si ya es obsequio, ya es gratuito. Entonces, no podemos, estamos ahí redundando. Levanten el puño cerrado. No hay otra definición para puño, licenciado a mejillas, que la mano cerrada. Entonces, desde ahí, ¿por qué levanta el puño cerrado? No tiene ninguna, ninguna, se introdujo dentro. Yo me pregunto, ¿se puede decir, se introdujo fuera? O sea, son redundancias. Para culminar con este tema, solo decimos que es un proceso, al igual que la aprendizaje de la lengua es un proceso, tratemos de evitarlas, como yo digo a mis estudiantes en la Universidad Pedagógica, futuros educadores de Honduras, que todo es un proceso. Le interrumpo un momentito porque tenemos llamada en línea. Muy buenas tardes, gracias por esperar. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Hernández? Hola, buenas tardes, don Hermilio Castejón. ¿Cómo está usted? Saludándoles. Gracias, don Hermilio. Queremos, como siempre, si me dan la oportunidad, de unos cinco minutos por ahí. Con mucho gusto. Claro, dejando el espacio ahí para cualquier cosa, con el expositor, que también lo miro los lunes con el licenciado Medina, todos los lunes. Tenemos que lo han aumentado acá desde el 12 de octubre de 2009, hasta la fecha. Bonito periodo. Sí. En esa fecha, 12 de octubre, hubo unas preguntas por ahí. Dispensa y despensa. Privilegio, dispensa, privilegio, excepción. Vamos a ver si lo podemos anotar. Dispensa, dispensa y despensa. La primera, dispensa, privilegio, excepción a lo ordenado por la ley. Oye, qué bien, estoy hablando del 12 de octubre del 2009. Sí. Y despensa, lugar de almacenar algo. También se habló ahí del afrodisíaco. Y el afrodisíaco. En ese tiempo se dijo que las dos son correctas. Quiero que se me confirme, ¿no? Esta vez. También, no en esa fecha, sino que hace poco, pero como el español es tan bonito y tan amplio, la palabra bochorno, nosotros la utilizamos en una forma muy particular de, sea bochorno, dice. Pero bochorno, la acepción es aire caliente y molesto. Color sobocante. Sobocamiento producido por algo que ofende o avergüenza. Abochornar. Causar bochorno el excesivo calor. Marchitarse la planta por excesivo calor. Reticencia. Acción de callar una cosa de aquello que se dice, pero dejándola extender. ¿Cuál fue la palabra que utilizó, don Hermilio? Reticencia. Reticencia. Reticencia, sí. Acción de callar una cosa de aquello que se dice, pero dejándola extender. Ejemplo, quien mal anda, punto es ofensivo, va. Mal anda, el mal acaba, claro, va. El que a hierro mata, a hierro muere. Nosotros también hemos cometido este error y lo seguimos cometiendo. Buena ortografía. Basta con decir ortografía. ¿Verdad? Tengo una cuestión acá. Sesión y reunión. El IESLADO Medina en la sesión pasada aceptó que las dos son correctas. Pero yo tengo mi reservita ahí. ¿El por qué? Porque la sesión es a través de una convocatoria y con una agenda. Mientras que la reunión puede ser en forma así extraordinaria y sin mucha cosita por ahí. Sin mucho protocolo. Protocolo, exactamente. No fuera del español, pero sí como esto es de cultura general. A nosotros se nos enseñaron y a la vez se sigue enseñando lo siguiente. Que las carabelas con las que vino Colón, que hasta de memoria nos la dieron. En la Santa María, la Pinta y la Niña. Y era la Vizcaína, la Santiago de Palos, la Gallega y la Capitana. Por eso lo hablo despacio para que alguien que nos esté oyendo ahí escuche. Ese es el objetivo de este programa. Así es. Que lo anote. Porque no podemos seguir cometiendo este tipo de hierros. Es como este. Hay tantos y tantos, ¿verdad? Catorceavo. Y esto se hace en los periódicos el otro día. ¿Qué vas a hacer con el catorceavo? Ya se sabe que si dividimos nuestro sueldo en catorce partes nos van a dar una mínima cosa. Así es. En casi nada nos va a tocar, don Emilio. Exacto. Y hay otras cositas, muchas otras por ahí que vamos a seguir participando. Y felicito a Manuel que miramos ahí todos los lunes. Lástima que allá no. Lamentable. Ah, esa es otra cuestión. Lamentable y lastimosamente. El licenciado Medina insiste en esto. Y fíjense que grandemente, aún en el periódico La Tribuna, en El Heraldo, esa palabra lastimosamente hasta cinco veces. Entonces la palabra es lamentablemente. Pero esto es parte de la formación y esto no se va a lograr de la noche a la mañana, sino que leyendo, conversando, escudriñando en este idioma que es tan amplio, tan florido y tan bonito. Muchas gracias por la participación. Y si hay alguna recomendación de lo que yo he expuesto acá, que trato de hacerlo con la dicción necesaria, siempre me gusta mantener eso, porque ¿qué es lo que sucede? Aún nosotros los maestros, los colegas, no cuidamos esa cosa. La dicción, que es la forma de hablar, escribir y pronunciar bien las palabras. Vaya por decirte, excepto, el otro día hablaba de obscuro y oscuro, las dos son aceptables. Si hay necesidad de decir obscuro, pues hay que pronunciar la B, que ya no es B labial, sino que B, absoluta, bueno, sería amplio, pero muchas gracias por haberme dado la oportunidad y vamos a seguir participando por ahí. Felicidades a Manuel, que hoy está sustituyendo al gran genio que muere el licenciado Medina. Enorme tarea, no creas. Muy orgullo, muchísimas gracias a usted por su llamada. Es una responsabilidad grande, pero bueno, muchas gracias. Bonita tarde, Emilio. Lo que el señor Castejón ha presentado realmente es una realidad. Es un investigador completo. Es un investigador, el licenciado Castejón, y agradecemos las aportaciones que él nos ha hecho esta tarde. Lo de privilegio, no sé cuándo lo vamos a eliminar, o al final, la Academia Hondureña de la Lengua, perdón, lo tiene que aceptar. No utilizamos el privilegio, que es lo apropiado. Seguimos con el privilegio. Usted lo escucha, la orden del día, los estudiantes, no solamente el nivel superior de educación media. Fue un privilegio haber aprobado la clase, pero lo apropiado es privilegio, como lo dijo él. Realmente lo de afrodisíaco sí está aprobada por la Real Academia Española de la Lengua, está aprobada las dos, afrodisíaco y afrodisíaco sin tilde, ¿verdad? Y afrodisíaco como Esdrugla y afrodisíaco como Gravio Llana, que no lleva tilde. Lo de Bochorno tiene toda, toda la razón lo que él ya les expuso a los televidentes. Las acepciones, ahí aparece en el Dile, que ya no es el DRAE, sino que es el Diccionario de la Lengua Española, ahora se llama Dile. Dile, sus siglas son Dile, Diccionario de la Lengua Española, y ahí aparece muy bien. Lo de reunión y sesión, quiero detenerme aquí, porque yo he estado en ese programa con el Iniciado Medina cuando comentábamos que es lo mismo, siempre y cuando la reunión sea para tratar un fin determinado. Solo en ese caso es que pueden ser sinónimos. Si la reunión es de un grupo de personas para tratar un fin determinado, ahí sí es sinónimo de sesión. De lo contrario no, porque ya lo dijo el Iniciado Castejón, puede ser reunión social, puede ser reunión... Entonces ahí ya no es sinónimo de sesión, lo dijimos. Lo de catorciavo y décimo cuarto, totalmente de acuerdo, y ahora en junio se pone de moda el catorciavo. Y decimos a los televidentes esta tarde, ya no utilicemos catorciavo porque alguna vez nos van a dar la catorce parte de nuestro sueldo y a ver cómo nos va a tocar. Lo apropiado es décimo cuarto. Cuarto. Décimo cuarto mes. Bueno, vamos a ir a otra pausa, o aquí en el programa está pasando en la sección Cómo hablar, escribir y leer correctamente con el licenciado Manuel Hernández. Regresamos para seguir compartiendo con ustedes y esperar sus llamadas telefónicas al 2235 3660 o su mensajito al 9230 que usted a través del sorteo que se va a realizar a finales de la sección puede llevarse este libro que ya le mostramos algunos retratos, retratos de escritores hondureños de Mario Castillo. Así que les invitamos para que sigan ustedes pues intentando tener este libro en su biblioteca. Continuamos platicando con el licenciado Manuel Hernández, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y continuamos también brindándoles este libro que les ofrece el licenciado Juan Antonio Medina Retratos de Escritores Hondureños por Mario Castillo y este libro usted lo puede tener en casa esta tarde solamente con llamar al 2235 3660 enviar un mensajito al 9230, formula su pregunta al licenciado Hernández y usted está participando en el sorteo que se realiza al finalizar la sección. ¿De qué se trata licenciado Hernández la obra El Conde Lucanor? Es una obra de literatura española. Tal vez lo pueden enfocar los compañeros. Muy interesante licenciada Mejía donde esta obra es de la edad medieval que puede ser medieval o medio-eval, las dos son apropiadas. Medieval o medio-eval. La edad medieval o la etapa medieval es una época que está entre la edad antigua y la edad moderna. ¿Qué sucede? Es muy interesante lo de la edad medieval. Recordemos que aquí es teocéntrica y nos preguntamos, ¿por qué es teocéntrica la edad medieval? Porque Dios ocupa el centro de todo. Todo gira alrededor de Dios. El siglo XIV es la edad medieval donde, como le digo, todo sucede porque Dios así lo quiso. Dios ocupa el centro y entonces ahí aparece el Conde Lucanor. Su mayor logro de esta obra es que es una obra moralizante. Es una obra didáctica, moralizante, que enseña a las personas importantes de la época a saber comportarse. No usual le voy a decir, porque en esta obra hay un conjunto de ejemplos, le llaman ejemplos aquella narración que sirve para aclarar algo, aquella narración que sirve como para comentar algo, donde el Conde consulta a su consejero patronio. No es usual que un Conde consulte a otra persona, pero en esta situación sí se da. Los 51 cuentos que aparecen en una parte de esta obra, el Conde Lucanor, tienen la misma estructura y son tres partes las que nosotros podemos encontrar en esta obra. Una es la presentación del problema que tiene el Conde. Y dirán ustedes, ¿a quién se lo presenta? Pues a su consejero patronio. Cuando el Conde le presenta a patronio la situación, viene patronio y lo que hace es que le hace una narración aclaradora donde el Conde identifica qué es lo que él le quiere dar a entender. Y al final termina con una moraleja, con una enseñanza, llámese con una parte donde el mismo Don Juan Manuel incorpora ahí en forma de versos una moraleja, que con eso concluye el cuento. Los 51 cuentos tienen la misma estructura. ¿Qué es moraleja? Sí. Moraleja es aquello, hay un texto que es la fábula, donde generalmente en la fábula los personajes son animales. Toda fábula culmina con una moraleja, es aquello que nos deja una enseñanza, algo que nos presenta, por ejemplo, una parte que nos deja un conocimiento. Eso es moraleja, sí. Bueno, continúen llamando amigos al 2235-3660 o enviando mensajitos al 9230 para que le consulten al licenciado Manuel Hernández, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En esta tarde, ¿es aceptable la palabra charamusca? El dile del 2014, si ustedes, si nos vamos al dile del 2014, entre otras acepciones para la palabra charamusca, la licenciada mejilla, dice que es un mexicanismo, ¿sí? Es un mexicanismo y hondureñismo para una confitura en forma de tirabuzón hecha de azúcar mezclada con otras sustancias y acaramelado, colorante y todo. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué es tirabuzón? Es esa forma como se amarra la bolsa de la charamusca y se ala hacia arriba y ahí queda el tirabuzón. Que si nos vamos al diccionario, al dile, dice que el tirabuzón es aquel cabello que puede colgar de una parte y por eso del cabello que sale y entonces eso es un tirabuzón. Por eso es que la charamusca tiene esa forma de tirabuzón, ¿sí? Tirabuzón. Y charamusca en nuestro medio es hielo. Charamusca es, como decíamos, aquí en una bolsita de hielo. Una bolsa, se amarra y es hecha de azúcar, mezclada con otras sustancias, colorantes y es acaramelada, es dulce. Es dulce, entonces es aprobada, el dile 2014 lo acepta como un mexicanismo y hondureñismo. Es un hondureñismo. Charamusca. ¿De dónde procede la palabra bálsamo? Interesante pregunta lo de la palabra bálsamo. Es sustancia líquida, ¿sí? Es líquida. Aquí realmente yo no he visto una sustancia sólida, ¿sí? Es una sustancia aromática. La palabra bálsamo, es una sustancia aromática, nació en el griego. Viene del griego lo de bálsamo y luego pasó al latín y el latín nos la heredó a nosotros, ¿sí? Al español. ¿Por qué utilizan, por ejemplo, cuando una persona muere, que tengas el bálsamo de la resignación? El bálsamo de la resignación, como decir, esa sustancia que a usted le dé esa aceptación, ese valor, esa fuerza para decir, se fue, no lo voy a volver a ver, pero está con Dios. O sea, eso es el bálsamo que le cubra toda su, cubra de valor, que lo cubra, que le dé armadura, que le dé esa, como vuelvo a repetir, esa fuerza para aceptar esas partidas y retornos de la persona que ha fallecido. Tenemos más preguntas. ¿De dónde procede el boceo como forma pronominal? El boceo, el voz tiene realmente un origen latino. En América tiene dos modalidades. ¿Cuáles son estas dos modalidades? Realmente el boceo dialectal y el referencial. El reverencial, ese boceo reverencial está por desaparecer. Consideramos el boceo reverencial como una reverencia que le hacían cuando lo trataban de voz, pero ese está por desaparecer. En Honduras implica realmente familiaridad, confianza y es de norma social. Vámonos. Por ejemplo, cuando uno no conoce a alguien, lo trata de usted. Usted, licenciada Mejía, usted, Manuel, y todo. Pero ya, cuando tenemos confianza, ya hemos compartido, ya empezamos a tratarnos de voz. Hay una tesis doctoral, que podemos revisarla, está en posgrado de la Universidad Pedagógica, sobre el uso del voz. Tesis doctoral de la licenciada Amanda Castro, que dio goce. Ella trabajó en una tesis doctoral de Estados Unidos, el uso del voz. Y ella nos dio clase en la maestría y nos explicaba, por ejemplo, cómo hay diferentes tipos de voz. Hasta hay un voz de intimidad. Hay un voz de confianza. Pero hay un voz despectivo. Si yo a una persona realmente no me cae bien y todo, entonces lo trato de voz. Eso es el voz despectivo. Pero hay un voz de intimidad, dice ella, cuando los novios empiezan a tratar así de usted y todo, luego que ya se dan la mano, luego que ya el novio después empieza a tratarla de voz, de mucha confianza. Y está también ese voz que es de también, según el estrato social, nos aclaraba ella. Según el estrato social, entonces también tratamos de voz a un niño que lo encontramos, por ejemplo, que no lo conocemos en la calle. Entonces le decimos, voz, ¡eh, voz chigüín! Pásame eso. Entonces también está ese voz que es un poco despectivo. Es, y es grosero también. Es grosero. Porque la verdad es que porque el niño sea niño o porque el niño esté en la calle, no significa que nosotros le vamos a tratar de esa manera. Debe decir, porque, y está, hay un voz de respeto, como le decía, de referencia, pero ese voz está ya desapareciendo. Desapareciendo. Bien, tenemos más preguntas. ¿Es flamable o inflamable? Una pregunta muy interesante y que realmente, licenciada Mejía, esta pregunta nos la han hecho aún los lunes en el programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, de 8 a 9 de la noche, aquí por Televisión Educativa Nacional, Canal 10. Es un canal que realmente tiene aceptación, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Uno va a los lugares, yo visito, yo trabajo en la Universidad Apagógica, un programa que tenemos seis en diferentes lugares. Y allá, yo lo he visto en Canal 10 a ustedes, mire, que por la noche ya no me pierdo ese programa. Entonces, esto de flamable o inflamable, lo apropiado en español, es lo segundo, inflamable. Y es para definir algo que se enciende con facilidad y crea llamas de forma inmediata. Eso es inflamable. Bueno, amigos, seguimos esperando las llamadas telefónicas de ustedes al 2235-3660 o su mensajito al 9230. Recuerden que espera por ustedes un libro que es muy bueno, que son el retrato de escritores hondureños de Mario Castillo. Les invitamos para que sigan marcando el 2235-3660 o enviando su mensajito al 9230. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y hay más preguntas para el licenciado Hernández. La pregunta reiterada es, ¿voy derecho o voy recto? Licenciada Mejía, esta pregunta sucede sobre todo con los transportistas. Quieren a uno hacerle a ellos la corrección. Voy viajando, por ejemplo, voy en un taxi y le digo, váyase recto. Ah, me voy derecho. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Si es lo que estamos, es que hay un problema de querer asociar la palabra recto con el órgano humano. Y a ellos les molesta eso que uno diga recto. Pero aquí aclaro a los televidentes que esta tarde están con Está Pasando, ¿sí? Un programa que realmente tiene mucha aceptación también, su programa, la licenciada Mejía. La felicito. Me han comentado mucho su programa. Entonces, aclaro. Si yo voy de un punto A a un punto B sin desviarme a ningún lugar, puedo decir, voy derecho, voy recto. Voy recto. No hay ninguna diferencia y ambas expresiones son válidas. Y es bueno que debemos de estar. Aquí es donde entra, licenciada Mejía, lo de la semántica. Las palabras adquieren significado cuando están dentro de un contexto. Muy buenas tardes. Gracias por esperar. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Hernández? Pues, buenas tardes. Estoy disfrutando de su programa. Buenas tardes, don Oscar. Me gusta mucho aprender sobre la gramática y la prosodia de las palabras. Ahora tengo unas consultas. Sí, don Oscar, díganos. Por ejemplo, es correcto pronunciar hubiese o hubiera. Esa es una. La otra es cuando se refiere en términos como es increíble y tal vez lo que se ha dicho anteriormente es algo digno de creer, pero esa expresión que a veces uno no la encuentra en el diccionario y decirla es increíble. Es correcto expresar eso. Y la, por último, estoy aprovechando la llamada. Sí, no está bien. Por último, si la palabra correcta es privilegio y no privilegio. Solamente muchas gracias. No, don Oscar, gracias a usted por su llamada. Que tenga una bonita tarde. Sí. Bueno, que tiene preguntas. Gracias a todos los paisanos del sur. Yo soy de Nacaome. Ah, es de Nacaome. Yo soy de Nacaome, pero somos del sur. Paisanos de ese bello sur. Gracias por esas consultas y por esa llamada. Realmente lo de hubiese o hubiera depende el contexto y el momento en que él la esté utilizando. Lo que sí, don Oscar, no podemos decir es lo de hubieron, porque ese verbo no se puede conjugar porque es un verbo impersonal. Se escucha mucho, aún personas en conferencias, personas que tienen mucho renombre y dicen, por ejemplo, no hubieron invitados. No hubo invitados. Ahí sí no podemos nosotros conjugar ese verbo. Es muy apropiado lo que usted dice. La palabra apropiada y no correcta, incorrecta, llamamos la apropiada, es privilegio. Privilegio. Evitemos a toda costa lo de privilegio. Lo de increíble realmente es una exclamación, un asombro, una sorpresa, que aunque sea creíble, pero la persona quiere darle esa admiración de algo increíble. Esa es una forma también y volvemos a lo mismo. En la expresión oral hay cosas que debemos manifestarlas. No así en lo escrito, que debemos de ser cuidadosos porque queda un registro y ahí dicen, ah, quien escribió este párrafo fue la licenciada Mejía. Quien escribió este párrafo fue don Oscar de Choluteca. Este párrafo lo escribió Manuel, queda registro, queda ahí también evidencia de lo que uno dice. En oral, hoy nosotros estamos diciendo aquí podemos cometer algunas errores, todavía no más errores, podemos cometer algunas impropiedades en el uso del lenguaje, pero no queda ningún registro más que la grabación de Canal 10. Queda ahí grabado, pero eso es importante manejarlo. Una cosa es cómo hablamos y otra cosa es cómo escribimos. Le preguntan, licenciado Hernández, ¿español o castellano? Muy bien. ¿Por qué nosotros cuando, no sé su caso, yo cuando estaba en la escuela decían, vamos a la clase de castellano, ¿verdad? Recordemos que la idea es porque viene de Castilla, Castilla, España, entonces por eso lo de castellano. Y nosotros antes así le llamamos a la asignatura de español, castellano. No, lo apropiado es español y hay una situación que dice la Mejía, que es bueno aclararlo. Yo trabajaba con educación a distancia y impartiendo la asignatura de español, con eso de desarrollar asignatura de español, perdón. Una, yo dije, voy a ver mis estudiantes qué compromiso institucional, llámese qué sentido de identidad nacional tienen, qué sentido de amor tienen hacia su idioma y consulto. ¿Cuál es el idioma más importante, el español de España o el español de Honduras? El 99.9% me contestaron, perdón, que él era el español de España. ¿Por qué? El español de España es uno, el español mediante el cual yo me comunico y me permite sobrevivir es el español de Honduras. Entonces para mí el más importante es el español hondureño. Hondureño, por supuesto. Sí, español hondureño, pero ya lo digo, los estudiantes no tienen ese sentido de identidad con nuestro español y miremos cómo lo están también ellos mismos de una u otra forma nuestro español. Ellos no cuidan, no cuidan la gramática del español porque lo que hace que el español tenga vida, se conserve y se regule es la gramática del idioma español. Si no respetamos la gramática dentro de poco, no nos vamos a poder comunicar. No va a haber comunicación, porque cada quien va a usar como se le antoje el idioma. Vamos a ir a otra pausa, amigos, y regresamos de nuevo para seguir conversando con ustedes, siempre esperando sus llamadas al 2235-3660 o sus mensajitos al 9230. Y recuerde que el libro que aparece en pantalla es el libro que se va a sortear a final de la sección y va a ser de uno de ustedes, los que llamen o escriban su mensajito. Y aquí están los retratos de escritores hondureños de Mario Castillo. A través de sus llamadas o su mensajito también. Bueno, tenemos una pregunta que hacen nuestros amigos a través del mensajito. Dice, ¿merece o amerita? Ajá, exactamente. Con estos dos términos, yo le digo al televidente que nos hizo la consulta, lo de amerita y merece, voy a utilizar la palabra y no voy a decir valga la redundancia, merece utilizar algunos ejemplos y se lo prometemos traérselos el lunes en Hablemos, Escribamos y Lábamos bien de 8 a 9 de la noche. Para que esté pendiente, que ahí la vamos a traer con la licenciada Marina algunos ejemplos para aclarar mejor lo de amerita y merece, porque hay una situación ahí que necesitamos documentarla. Documentarse, perfecto. Licenciado Hernández dice, ¿qué pasa con esta vaina? Esa es una expresión nuestra, hondureña, o es adquirida de otras personas en otros países. Muy bien, recordemos que hay modismo hondureño y también hay hondureñismos, que es bueno aquí comentarlo. Por ejemplo, un modismo hondureño es una frase propia de un uso lingüístico y cuyo significado no se deduce de las palabras que la forman, ¿verdad? Lo que usted dijo. También, por ejemplo, decir a todo mecate. A todo mecate. Le interrumpo a todo mecate porque tiene una llamada telefónica. Muy buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Hernández? Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, don Sebastián. Muy buenas tardes para el licenciado Hernández. Gracias, buenas tardes. Está bien interesante, ¿cómo se llama? Las respuestas que ha dado, ¿cómo se llama? Los televidentes que han llamado. Licenciado, yo creo que a nadie se le ha ocurrido preguntar, saber, algo así, ¿cómo se profundizó el español? Nuestro idioma, ¿no? Sí. Que se habla en la mayor parte de países de América, ¿no? Sí. Quizás los españoles dieron clases, ¿cómo se llama? A toda la humanidad de América. Hay una... Bueno, yo lo considero muy importante eso, ¿no? Sí. Antes de pasar a retirarme, doña Delia, me disculpa. Un momentito, aquí le van a hablar. Hola. Gracias, doña Delia, por mencionar mi cumpleaños. Ay, Elizabeth, qué linda. Porque está cumpliendo años. Qué bueno, Elizabeth, ¿cuántos años cumplió? Siete. Siete años. Sí. ¿En qué grado está, Elizabeth? Sí. ¿En qué grado está? En primero A. En primero A. Sí. No, ya la extrañábamos, Elizabeth, ya días... Ya sabe leer y escribir bien. Ya sabe leer y escribir bien. Bien, pues la tenemos que tener aquí en el programa para que nos lea acá y nos escriba también. ¿Le parece, Elizabeth? Sí. Le va a decir a... Estoy a la orden. Está a la orden, qué bien. Le va a decir a don Sebastián que la traiga. Sí. Vaya, pues, perfecto. Gracias, Elizabeth. Con todo gusto. Gracias, muñeca. Un beso y un abrazo para usted, tierna. Sí, gracias. Bonita tarde, Elizabeth. ¡Qué bella! ¡Qué bella, realmente! Es muy especial, como se llama, licenciado Medina. Sí. Porque yo sé que los está escuchando y los está viendo al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Licenciado, una pregunta, una segunda pregunta. Oír y escuchar es igual, es lo mismo. Que tengan una bonita tarde, que el Señor les derrame muchas bendiciones y muy buena suerte. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, Elizabeth. Bonita tarde para los dos. Igual para los dos. A don Sebastián y a su hija. Me imagino su nieta. Su nieta. Realmente, qué linda. Qué frases utiliza sociales. Mi respeto para ella. Qué capacidad. Y su sonrisa. Sí, su sonrisa. Sí, su sonrisa. Qué originalidad. Sí, muy original. Muy bien. Lo primero que me preguntaba don Sebastián, recordemos, por ejemplo, que la lengua es algo vivo, algo que está cambiando. Y algo que nos sirvió para nosotros utilizar el español en nuestra tierra fue la religión. La religión fue que utilizaron. Y lo otro es que el español que trajeron los españoles ya realmente fue enriquecido, fue realmente con las diferentes lenguas que hablábamos nosotros en el continente, ¿sí? Recordemos que es una falacia que digan que nosotros éramos mudos, totalmente falso. Aquí existían un sinnúmero de lenguas que se combinaron con el español que traían los conquistadores y realmente por eso nuestra lengua es muy rica, muy abundante. Nosotros tenemos un precioso y rico español, ¿verdad? ¿Siguen existiendo algunas lenguas que hay que evitar que desaparecen? Hay que evitar que desaparezcan y hay que realmente estudiarlas, hay que documentarlas y de una u otra forma hacerlas que ellas tengan su propia gramática, porque la gramática hace que la lengua pueda vivir, ¿verdad? Normatiza la lengua, perdón, la lengua regula el uso apropiado de la lengua. Otra llamada telefónica. Buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Hernández? Muy, muy buenas tardes, licenciada. Es para mí una bendición poder comunicarme con usted y con su eminente hombre de la cultura. Gracias, don Elio Pondas. Y de la letra. Gracias. Quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? Por sus vidas y bendecirlos en el nombre de Jesús, porque Él es el que bendice y la llena de su gracia. Quiero comentarles de que yo soy una persona que sufrió mucho con una maestra, para bien, ¿verdad? Porque mi maestra del colegio fue una mujer de letras en la academia, soy la de Santos Pineda, una mujer íntegra y recta, una mujer que nos enseñó el valor de las letras, del saber leer y del saber expresarse y del saber escribir. Cosa que ahora, con el respeto de los maestros, ya no tienen, por las carreras que tienen, porque tienen tanto trabajo, ¿verdad? Por eso estamos perdiendo nuestro buen hablar, nuestro buen escuchar y nuestro buen proceder, porque en las aulas, igual que en la casa, es donde nos enseñan. Quiero decirle que nuestra maestra, ella, no salíamos del colegio sin escribir correctamente las palabras que ella nos dejaba diariamente y las reglas ortográficas. Debido a eso, debido a eso, y la lectura. Y debido a eso, pues yo también he inculcado eso en mis nietos y en las personas que están a mi alrededor, cuando miro que escriben mal, no me puedo detener. Porque les digo yo, yo sufrí mucho con eso, pero para bien, ¿verdad? Sufrí, porque a uno no le gusta que lo instruyan, no le gusta escuchar. Y yo he visto cuánto, cuánta persona, unas personas que hablan por la televisión no pueden leer muy bien, empiezan a titubear, entonces eso hace falta. Solo es un agregado para que los maestros miren la importancia, y antes eran maestros de las normales, ahora tienen licenciaturas, tienen de todo, pero de repente el amor y la pasión por su don que Dios le ha dado, lo han dejado a un lado por las carreras de la vida. Pero hay que detenernos nosotros como padres, ya no contamos cuentos, ya no nos inventamos cuentos a nuestros hijos, ya no les enseñamos a leer y a saber escuchar. Porque oírse van las palabras, escuchar es detenerse y ponerle atención. Así es que el licenciado, ¿verdad? Está ahí, le doy gracias a Dios por su vida, porque usted está instruyéndonos, pero también es bueno que vaya a las aulas y que incentiven a los maestros el amor de ser, lo que es ser maestro. Porque los alumnos estamos ávidos de aprender cada día. Quiero decirles que siempre mi hijo ahorita está dando clases, pero yo siempre le digo, usted da clases de esto, pero usted tiene que tener cuidado en que sus alumnos sepan escribir correctamente, póngalos a leer, porque a usted le sirvió, aunque con garrote le sirvió, pero le está sirviendo. Así es que instruya, ame su profesión, ámela, porque es lo más lindo que puede tener. Yo creo que Dios permitió que este chico se me fuera por las letras para poder realizar el sueño de yo también querer ser maestra, ¿verdad? Así es que Dios le bendiga y nos llene de su gracia. Gracias, doña Yoconda. Bonita tarde para usted. Doña Yoconda le dio la respuesta realmente a lo que nos consultaba don Sebastián, que si era lo mismo oír y escuchar. Ya lo dijo doña Yoconda con un ejemplo muy fabuloso. Oímos todo, pero realmente escuchamos lo que nos interesa, nos detenemos a escuchar eso. Eso es importante. Mi respeto y mi aprecio para doña Yoconda y lo que ella ha dicho es muy cierto. Yo no concibo una clase de español donde el docente quiere que no se escuche ni el vuelo de una mosca. ¿Cómo es que es una clase de...? Yo no le llamo español ya, le llamo a mi clase comunicación. Yo quiero que mis estudiantes se comuniquen entre ellos y con el docente, que opinen, que discutan, que argumenten, que contraargumenten. Eso es importante en las clases de español. Hemos criticado mucho, licenciada Mejía y amables televidentes, lo de la lectura. Lo dijo doña Yoconda ahorita. Los docentes somos los responsables de que los estudiantes logren aborrecer la lectura, porque les asignamos un libro para un control de lectura que lo hacemos en forma tradicional. Todavía encontramos controles de lectura en las escuelas e institutos que dicen qué color era el caballo blanco de Francisco Morazán. Si ya están dando la respuesta, no hacemos otro tipo de controles más creativos, más interactivos, más atractivos. ¿Cuánto duró la guerra de 100 años? ¿Cuánto duró la guerra de 100 años los controles de lectura? Todavía se encuentran controles de ese tipo. Lo otro es, lo dijo muy bien doña Yoconda y gracias por esas aportaciones, se le agradece mucho. Vamos a tener ortografía cuando nosotros leamos con conciencia. La lectura es la única que nos puede hacer que nosotros tengamos una ortografía realmente como debe ser. Bueno, usted tuvo la expresión cuando habló don Sebastián, a toda máquina. A toda máquina, sí, a toda máquina. Y nos fuimos a toda máquina. Y ahí nos estábamos hablando de lo del modismo hondureño y los hondureñismos. El hondureñismo es una sola palabra. Por ejemplo, decir bolo, choco, agarrado, ese hondureñismo. Pero ya, modismo hondureño es lo que decíamos a toda máquina. Ando ule, por ejemplo, ¿verdad? Ando ule. Esta tarde ando ule, es decir que no ando, dinero. Y no tiene que ver nada las palabras con lo que yo estoy diciendo. Eso es un modismo hondureño. Hay esa diferencia entre lo que es un modismo y lo que es un hondureñismo. Bueno, vamos a otra pausa, amigos, invitándoles para que ustedes sigan marcando el 2235-3660 o enviando mensajitos al 9230 para que le consulten al licenciado Manuel Hernández en esta tarde. Y el libro lo vamos a poner en pantalla nuevamente por parte de los compañeros de dirección para que sepa usted, las personas que nos acaban de sintonizar, el libro que usted se va a llevar a través de la llamada telefónica o el mensajito al 9230, Retratos de Escritores Hondureños de Mario Castillo.